Bienvenidos estudiantes del primer año de bachillerato, vamos a trabajar en este instante con el contenido 1.5 ángulo doble. Recordarte que este es el video de la segunda parte, hay un video donde se explicó el pre-saber siempre, te invito a que lo veas primero para que te orientes y luego realizamos estos casos. Dejo por ahí el teorema del ángulo doble, ahí están los tres teoremas que aparecen ahí prácticamente del libro de texto. Y he colocado por ahí algunas identidades, algunas razones trigonométricas que nos van a servir de referencia, como por ejemplo la identidad pitagórica. Bien, vamos al caso 1, dice si el ángulo de teta es mayor que 0 y menor a 90 grados y el coseno del ángulo de teta es 7 novenos, ¿cuál es el valor del seno de dos veces el ángulo de teta y coseno de dos veces el ángulo de teta? Ok. Comenzamos entonces en el caso número 1, fíjate, nos dan el coseno, entonces yo necesito encontrar en este caso el seno, el ángulo doble y el coseno, en este caso. Ahora, podemos utilizar, fíjate bien, lo que es esta identidad, este teorema del coseno, fíjate, dos veces el ángulo de teta es igual a dos veces el coseno al cuadrado del ángulo teta menos 1. ¿Por qué? Porque ya conozco el coseno. Entonces, vamos a trabajarlo, en este caso, 2 por el coseno, en este caso es 7 novenos y yo tengo que elevarlo al cuadrado. ¿Ya? Ok. Entonces, 2 por 7 al cuadrado es 49 y 9 al cuadrado es 81. ¿Sí? Ahí vamos. Ahora vamos a multiplicar por 2, en este caso. ¿Ya? 2 por 9 es 18, 2 por 4 es 8 y una 9. Vamos a ver. 2 por 9 es 18, 2 por 4 es 8 y una 9. Sobre 81. Menos 1. Este 1 lo puedo representar como 81 sobre 81. ¿Ok? Veamos. Si realizamos esto, este 1, repito, es 81 sobre 81. ¿Sí? Ok. Ahora bien, vamos a calcular, en este caso, ya tengo lo que es dos veces el ángulo de teta, ¿verdad? Ya lo tengo. Ahora, vamos a calcular el seno de dos veces el ángulo de teta. En lo que nos sirve ahí, prácticamente, necesito encontrar, fíjate, en primer lugar, lo que es el seno. Lo desconozco. Entonces, puedo utilizar lo que es la identidad pitagórica. Veamos. Seno del cuadrado del ángulo de teta más el coseno del cuadrado del ángulo de teta igual a 1. ¿Ok? Veamos acá. 1 menos el coseno al cuadrado del ángulo de teta, ¿verdad? Ahora bien, sustituyo. En este caso, el coseno, como ya lo tengo por acá, es 7 novenos. Esto hay que elevarlo al cuadrado. ¿Ya? 1 menos 7 al cuadrado, 49, 81 avos. Este sería 81 sobre 81, ¿verdad? Ya, si lo queremos ver de esa forma, y nos va a dar 32 sobre 81. ¿Ok? Recuerda, la unidad es 81 sobre 81. 81 menos 49 es 32, en este caso, 81 avos. ¿Ya? Ahora, extraigo la raíz cuadrada, ambos lados, y aquí me queda el seno del ángulo de teta. 32 es prácticamente 2 elevado a la quinta. Es decir, podemos hacer esto, mira. 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2. Todo esto sobre 81, ¿verdad? que prácticamente sería 3 al cuadrado por 3 al cuadrado. ¿Ok? Veamos. Acá sale el 2, sale este 2, me queda 4 raíz de 2 sobre 9. ¿Ya? Esto prácticamente es el seno del ángulo de teta. Pero necesitamos ahora lo que es 2 veces el seno del ángulo de teta. Entonces, acá tengo este teorema, ¿sí? 2 veces el seno del ángulo de teta es igual a 2 veces el seno, que ya lo tengo acá. 4 raíz de 2 sobre 9. Por entonces, acá, en este caso, sería lo que es el coseno, ¿verdad? El coseno ya me lo están dando de 7 novenos. Entonces, acá me quedaría 2 por 4, 8 por 7, 56 raíz cuadrada de 2 sobre 81. Este sería prácticamente, ¿verdad? El caso de seno de 2 veces el ángulo de teta. Ahí está. Ese nos quedaría prácticamente. Para el caso número 2, nos dice si el seno del ángulo de teta es igual a menos raíz de 7 sobre 3, determina el valor de coseno 2 veces el ángulo de teta. Ok. Lo que me está dando prácticamente es el seno, ¿verdad? Entonces, me sirve esta, coseno de 2 veces el ángulo de teta es igual a 1 menos 2 por el seno del cuadrado del ángulo de teta. Ahora bien, me va a quedar acá el seno, en este caso, como ya me lo está dando, menos raíz de 7 sobre 3 al cuadrado. Ahora, elevamos 1 menos, y aquí voy a multiplicar. Acá me queda 7 novenos. Luego, podemos multiplicar 2 por 7, 14 novenos acá. 2 por 7 novenos es 14 novenos. Entonces, por acá podemos, 9 novenos sería este, la unidad, 9 novenos. Y 9 novenos menos 14 novenos me queda menos 5 novenos. Ahí sería prácticamente lo que andamos buscando. Bien, en este momento me voy a trasladar al número 4, porque el 3 es bastante extenso el proceso. Entonces, vamos a terminar acá el 4 y luego vamos a borrar para explicar el número 3. Entonces, demuestra que la tangente de 2 veces el ángulo de teta es igual a 2 veces la tangente del ángulo de teta sobre 1 menos tangente del cuadrado del ángulo de teta. Ahora bien, esto prácticamente la tangente de 2 veces el ángulo de teta es igual a 2 veces la tangente de teta. Entonces, esto sería igual a que la tangente, en este caso, del ángulo de teta más el ángulo de teta. Fíjate, y luego, 1 menos tangente al cuadrado, ¿verdad? Es como que yo tenga la tangente del ángulo de teta por la tangente del ángulo de teta. Seguidamente, ¿verdad? En este caso, ahora, tangente de teta sería tangente de teta más tangente de teta. ¿Sí? Sobre 1 menos la tangente, fíjate aquí, al cuadrado del ángulo de teta. En otras palabras, sería 2 tangente del ángulo de teta entre 1 menos tangente al cuadrado del ángulo de teta. Aquí está, prácticamente demostrado. ¿Sí? Ok, entonces vamos al caso número 3. Veamos entonces, para el caso número 3, determina si los valores del seno, dos veces el ángulo de teta, coseno dos veces el ángulo de teta y tangente dos veces el ángulo de teta, si tangente es doce quintos y el ángulo de teta está en el tercer cuadrante. Para ello, primero vamos a encontrar el seno y el coseno, porque la tangente ya nos los está otorgando. Aparte de eso, dice que están en el tercer cuadrante y eso significa que el seno y el coseno son ambos negativos. Ok, veamos acá las funciones que me sirven para poder encontrar, yo tengo tangente acá y voy a encontrar el coseno. En este caso voy a utilizar este. ¿Sí? Uno más tangente, que sería doce quintos, lo voy a elevar al cuadrado. Vamos a ver qué. Doce al cuadrado, ciento cuarenta y cuatro veinticinco agos. Ahora bien, esto es como que yo tenga acá veinticinco sobre veinticinco, ¿sí? Lo que es prácticamente la unidad. Si resolvemos esto, prácticamente me va a dar ciento sesenta y nueve veinticinco agos. Ya, ahora bien, esto, lo que recordemos que esta igualdad es uno sobre el coseno del cuadrado de teta. Es decir, uno sobre el coseno del cuadrado de teta es igual a ciento sesenta y nueve veinticinco agos. Ahora, lo que vamos a hacer es prácticamente esto, lo puedo pasar como numerador y esto como denominador. Es decir, coseno al cuadrado del ángulo teta va a ser igual a veinticinco ciento sesenta y nueve agos. En otras palabras, ¿sí? Este pasa como numerador, este pasa como denominador y este pasa como numerador multiplicándose. ¿Ya? Ahora extraemos raíz cuadrada y nos queda el coseno del ángulo de teta es cinco sobre trece, ¿verdad? Pero negativo. Ya tengo lo que es el coseno. Ahora, puedo encontrar la tangente del ángulo de teta como en este caso es seno entre coseno, ¿verdad? La referencia seno del ángulo de teta entre el coseno del ángulo de teta. Ahora, ya tengo la tangente y ya tengo el coseno, ¿ya? Necesito encontrar el seno, entonces, el seno del ángulo de teta va a ser igual al producto de la tangente de teta por el coseno del ángulo de teta. Es decir, este pasa a multiplicarse. ¿Estamos? Ok. La tangente ya sé que es doce quintos. Y el coseno es menos cinco treceavos. Ahora bien, esto va a ser igual a qué? Vamos a multiplicarlo en este caso y vemos acá, se simplifica y me va a quedar menos doce treceavos. Este es apenas el seno del ángulo. Ya tengo lo que es el coseno por acá y ya tengo la tangente que es doce quintos, ¿sí? Ahora, vamos entonces con lo que es el coseno, en este caso, de dos veces el ángulo de teta. Vamos a obtener eso. La referencia, la que, de la identidad, ¿verdad? O del teorema del ángulo doble es que esto es igual a dos veces el coseno del cuadrado del ángulo de teta menos uno. Bien, entonces, veamos. Dos por el coseno, que sería menos cinco treceavos al cuadrado, ¿verdad? Menos uno. Ok, vamos a ver. Veinticinco ciento sesenta y nueve avos menos uno. Sería por ahí. Entonces, multiplicamos por ahí. Acá, dos por veinticinco son cincuenta, ciento sesenta y nueve avos menos uno. Y esto, prácticamente, ¿verdad? Nos va a quedar, aquí es ciento sesenta y nueve sobre ciento sesenta y nueve, la unidad. Entonces, cincuenta menos ciento sesenta y nueve me va a dar menos ciento diecinueve avos sobre ciento sesenta y nueve. Ya tengo el coseno de dos veces el ángulo de teta. ¿Estamos? Ahora bien, vamos a lo que es al caso del seno. En este caso, el seno de dos veces el ángulo de teta, ¿ya? Veamos la identidad que nos puede servir. En este caso, es este, ¿verdad? Dos por el seno del ángulo de teta por el coseno del ángulo de teta. Bien, veamos acá dos veces el seno del ángulo de teta. Es decir, dos por menos doce treceavos. Y lo voy a multiplicar por el coseno, que es menos cinco treceavos. ¿Ya? Ahora vamos a multiplicar, menos por menos da más. Dos por cinco me da diez. Diez por doce, ciento veinte. Vamos a ver. En este caso. Y el otro, trece por trece, ciento sesenta y nueve. Aquí ya tengo este. Tengo el seno, tengo el coseno. Ahora me falta lo que es... Vamos ahora entonces a obtener dos veces lo que es el ángulo de teta. Es decir, la tangente dos veces del ángulo de teta. Es igual a dos por lo que es la tangente. La tangente es doce quintos. Y lo vamos a dividir entre uno menos la tangente doce quintos al cuadrado. ¿Vale? Ok, acá multiplicamos veinticuatro quintos. Nos da esto. Y lo vamos a dividir entre... Acá, si hacemos... Vamos a hacerlo por aparte, en este caso. Uno menos ciento cuarenta y cuatro veinticinco avos. ¿Ya? Al elevarlo al cuadrado. Luego, a restarle... ¿Ya? Nos va a quedar ciento diecinueve sobre veinticinco. Esta resta, ¿sí? Aquí este es veinticinco sobre veinticinco. Y veinticinco menos ciento cuarenta y cuatro me da menos ciento diecinueve. Y el denominador se mantiene igual. Ahora, este resultado es este. Entonces, podemos hacer el recíproco por menos veinticinco ciento diecinueve avos. Tengo quinta y quinta, ¿ya? Veinticuatro por cinco. Bueno, más por menos me va a dar menos. Y esto es igual a ciento veinte sobre ciento diecinueve avos. ¿Ya? Ese sería prácticamente lo que es la tangente de dos veces el ángulo de teta. Ahí hemos finalizado. Gracias a todos ustedes. Seguimos adelante.